A nosotros nos encanta vivir felicitando, ustedes nos ven siempre felicidades, es que es tan bonito eso, felicidades. En esta ocasión nosotros queremos unirnos en coro, Grisel y yo, para felicitar a Cooperativa La Alta Gracia. Una institución que nos consta que cumple a cabalidad con la labor social que debe realizar toda institución en este país. Fuéramos muy diferentes y qué bueno porque en esta ocasión Cooperativa La Alta Gracia hizo entrega de una vivienda remodelada. Con un emotivo acto, Grisel, en la comunidad de Villa Verde. Yo pensé que era cerca de tu casa. No, Villa Verde es otro sector, el mío es Valle Verde. Para un total de tres familias beneficiadas, eso fue el viernes pasado, Grisel. Así es, esta entrega tuvo las palabras centrales del licenciado Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Alta Gracia y entregaron esta casa. Estamos viendo parte de todo lo que sucedió en este evento donde ellos hicieron entrega de esta nueva casa. Bueno, pero vamos a permitir, ellos nos enviaron un trabajo muy bonito donde en resumen presentan todos los comentarios con relación a esta entrega que hizo Cooperativa La Alta Gracia. Así es que si nuestro director lo permite, pues ponemos en pantalla este trabajo que quedó precioso. Vamos allá. Estamos felices porque nos estamos dirigiendo a entregarles su casa a Doña Evangelista Polanco y a Teodoro en la comunidad de Villa Verde. También recordamos que en julio entregamos dos viviendas en esta comunidad a Doña Juana Francisca y a Doña Bernardina. Estas viviendas forman parte del programa de mejoramiento barrial de Cooperativa La Alta Gracia. Muy buenas tardes, distinguida Doña Evangelista Polanco, quien nos ha dado la oportunidad de poder apoyarle con esta obra, que es parte del programa de mejoramiento barrial integral que desarrolla la cooperativa La Alta Gracia. Y que con esta entrega que estamos haciendo hoy, completamos 23 nuevas viviendas que hemos nosotros remodelado totalmente para beneficiar a familias que lamentablemente sin nuestro apoyo no hubiesen tenido un techo digno como el que hoy estamos haciendo entrega a la señora Evangelista Polanco. Yo doy gracias a Dios y a la Virgen y a ustedes que me han ayudado a tener un hogar como yo se lo pedí a la Virgen, que yo les decía que me ayudara porque yo vivía en un ranchito que se me iba a caer encima, pero puse la confianza en ustedes y la Virgen de Alta Gracia. Y para adelante, con Dios y la Virgen, las 24 horas, la cooperativa La Alta Gracia es solución. Que no falte nunca nada en este hogar, Señor, y en esta familia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. ¡Ay, sí! ¡Bien! 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 El cooperativismo es solución.